Recientemente adquirí de manera legal y a través de Mercado Libre una arma no letal para defensa personal. Hace unos días en la Cotorriza, Slovotsky le contó a Luisito Comunica que había comprado un arma a través de Mercado Libre y que era algo totalmente legal. ¿Pero es esto realmente cierto? ¿Cómo es que funcionan este tipo de aparatos no letales? ¿Y cuánto es que cuestan? Mi nombre es Saulo y el día de hoy en Armas M.I.S. vamos a responderte todas estas preguntas. Primero hay que saber qué arma fue la que adquirió Slovo. Y ya nos dio la primer pista, ya que nos menciona que la marca es Birna. Esta se especializa en armas no letales principalmente para el uso de las fuerzas de seguridad pública y privada. Las armas no letales van desde inmovilizadores eléctricos y gas pimienta hasta pistolas, rifles y escopetas con municiones de plástico o goma que buscan suprimir al objetivo disminuyendo el riesgo de muerte. Aunque esta posibilidad nunca deja de existir, esto puede ser por un mal uso por parte de la gente, alguna condición médica preexistente en el objetivo o meramente por un exceso de fuerza de manera no intencionada. Si te interesa saber más acerca de este tipo de armas, aquí te dejo un video completo hablando de ellas para que lo veas después de este. Haciendo una búsqueda rápida podemos comprar el modelo exacto que compró Slovo que es el Birna Soft Defense Launcher. Este cuenta con una capacidad de 5 disparos por cargador que van a una velocidad de 340 a 400 pies por segundo. Utiliza municiones de .68 que pueden ser cápsulas que contienen gas pimienta o bolas de goma para ser utilizado como un arma traumática y es alimentado por tanques de CO2. La velocidad que alcanzan los proyectiles disparados por esta arma es bastante impresionante, tomando en cuenta que las armas de Airsoft suelen tener una velocidad similar en sus disparos pero con proyectiles mucho más pequeños y menos pesados. Las armas de gotcha que emplean proyectiles similares en tamaño están entre los 200 y 260 pies por segundo. Para que te puedas hacer una idea de lo que es recibir un impacto de esta arma es prácticamente duplicar la fuerza con la que te ha llegado a dar en el gotcha sin equipo de seguridad y con proyectiles que o bien están hechos de goma para causar el mayor daño posible sin penetrar o están rellenos de gas pimienta para que después del golpe quedes incapacitado por la sensación de asfixia. Si aún tienes dudas de qué tan fuerte es este tipo de armas, estas son las pruebas realizadas por Kentucky Ballistics con un maniquí balístico y como puedes observar hay algunos proyectiles que se quedan clavados cuando se dispara con el modelo de rifle y el objetivo no cuenta con ropa que lo proteja. También hay un ejemplo de cómo se vería un disparo a quemarropa con la pistola y te aseguro que no es algo que quieras experimentar. La otra pregunta que surgió es respecto a la legalidad de este tipo de pistolas, ya que Slovotsky mencionó que es algo totalmente legal. ¿Pero es esto cierto? Pues sí, la realidad es que este tipo de artículos al no ser un arma de fuego y estar impulsadas por gas no requieren de algún permiso especial para su compra como particular, por lo que son perfectas para quienes no están interesados en realizar todo su trámite para sacar un permiso de arma de fuego. También son una gran opción para aquellas personas que buscan opciones para defender su hogar pero no quieren algo tan fuerte como un arma que pueda acabar con la vida de una persona. Esto es un punto clave al momento de elegir qué tipo de artefacto usaremos para defendernos, ya que no nos sirve tener un arma la cual no estamos dispuestos a utilizar. El mecanismo de estas pistolas Birna es algo particular, ya que el principal problema al que se enfrentan las armas de gas para defensa personal es el hecho de que tu tanque de gas debe estar nuevo al momento de que la utilizas para que tengas la máxima potencia disponible y que este no se te haya vaciado estando en reposo. Pero en los mecanismos convencionales esto no es posible ya que el tanque se abre al momento en que lo colocamos en el arma. Una solución común a este problema es el mecanismo utilizado en las pistolas Umarex en donde se coloca el tanque de gas en el arma pero para que este se perfore y se pueda disparar se le tiene que dar un golpe en la parte inferior de la empuñadura para que se perfore el seguro del tanque y se pueda disparar. Estas pistolas Birna tienen un mecanismo similar que funciona bajo el mismo principio de tener el tanque de gas intacto pero con una tecnología mucho más refinada ya que en lugar de tener que darle un golpe al arma para cargarla este se activa con el mismo accionamiento del gatillo haciendo que puedas tener tu arma en reposo y cargada al mismo tiempo y que al momento de disparar la primera ronda se perfore el tanque de gas y ya estés disparando. Otra ventaja de este modelo por encima de la mayoría existente es que utiliza un sistema convencional de cargadores para colocar la munición haciendo que puedas disparar varias veces seguidas simplemente cambiando el cargador ya que en otros modelos de pistolas traumáticas de gas a estas se les colocan una por una las municiones dentro del arma limitando mucho la cantidad de disparos que puedes hacer en una emergencia. La última característica importante a resaltar es la capacidad de tiros que tiene por un tanque de gas y es que esta ronda entre los 18 y 20 disparos así que fácilmente puedes disparar 4 cargadores de una sentada sin la necesidad de cambiar el tanque. Y con toda esta tecnología que tienen te estarás preguntando ¿cuánto cuesta un artefacto así? Bueno si tú vives en eeuu puedes conseguirla por un precio mucho más accesible pero Slovotsky mencionó que la adquirió a través de Mercado Libre. Ahí podemos ver que los precios van desde 800 hasta 2200 dólares es decir desde unos 16 hasta 45 mil pesos mexicanos. La verdad y en mi opinión me parece algo muy costoso ya que por ese nivel de precios puede hacer todos tus trámites, sacar tus permisos, pagar tus estudios necesarios para ello e incluso pagar tu arma ante la Secretaría de la Defensa. Pero para las personas que o uno no quieren hacer todo el trámite, hacer esos gastos y sobre todo el tiempo que conlleva es una excelente opción. Dos, para las personas que no cumplen con los requisitos para un permiso de arma de fuego como puede ser el caso de Slovo que claramente no pasaría el examen de doping. O tres, para las personas que no quieren tener un arma letal dentro de su casa o que en el supuesto en el que la tengan que usar no están dispuestos a disparar a matar. Aún así este último punto es justo el principal problema de estas armas y no me refiero a sus mecanismos sino que el principal problema con las armas no letales para la defensa personal es que en el supuesto de que tu agresor si tenga un arma de fuego y crea que tú estás armado con una también claramente va a disparar contra ti poniendo en riesgo tu vida mientras tú no estás en igualdad de condiciones ya que no tienes un arma real. Como último punto pero no menos importante hay que destacar el uso de este tipo de armas para la seguridad pública y privada ya que este año la policía en Tijuana ha empezado a implementar armas no letales para poder incapacitar objetivos reduciendo al mínimo la letalidad. Estos son apenas los primeros pasos ya que se adquirieron menos de 100 armas para toda la policía. Pero es una alternativa un tanto controversial aquí en México ya que el mismo uso de dispositivos tasers y gas pimienta no es algo que veamos bien por las muchas ocasiones en que la policía mexicana ha mostrado abuso de autoridad o un mal manejo de las armas. Por otro lado a mí me parece una excelente alternativa para agentes de seguridad privada que requieran neutralizar a alguna persona que está causando problemas y poniendo en peligro a otras personas. Por ejemplo aquí podemos ver como en un festival musical en Baja California los equipos de seguridad estaban armados con equipos no letales. Vierna. Para estas ocasiones me parecen excelentes ya que hace que una pelea en un concierto o un festival sea fácilmente manejable sin llegar a consecuencias letales. Pero dime ¿Qué opinas tú acerca de estas armas? ¿Tendrías una para proteger tu domicilio? ¿Te gustaría que la policía de tu estado esté armada con estos dispositivos? Déjamelo en los comentarios. Amigos, mi nombre es Saulo y esto fue ¡Suscríbete al canal!